Lista, bueno, buenas tardes a todas, gracias por conectarse, gracias a todas las que están en esta llamada y a todas las que van a ver esta llamada ya grabada en nuestro portal o en nuestro canal de YouTube. Agradezcan a la persona que la invitó a esta llamada porque a lo mejor vieron ustedes un potencial que a lo mejor ustedes no saben que tienen y bueno, a lo mejor viendo esta presentación se emocionen y quizá más adelante ustedes puedan unirse con nosotras en este mundo tan espectacular, que si se unen estoy segura que van a saber más adelante, van a ver de qué se trata todo esto. Ok, esta presentación la voy a hacer con unas maravillosas compañeras, con Mónica Segura, con Nancy López y con Niki Tapia y mi persona, General Zipadilla. Siguiente, Nancy, por favor. Ok, me voy a presentar un poco para que sepan sobre mí. Mi nombre, como dije anteriormente, es General Zipadilla. Hola, yo soy venezolana, madre de un adolescente muy demandante, pero hermoso y que yo adoro muchísimo. Soy cometólogo de profesión, soy obsesionada con el orden y las cosas bien hechas, un poco testaruda, a veces muy consecuente con mis propósitos, muy consecuente con mis propósitos. Soy embajadora de Monat desde hace cuatro años y desde el primer día me sentí orgullosa de pertenecer a esta gran empresa, que no solo me ha dado muchas satisfacciones a nivel laboral, sino también un sinnúmero de amistades maravillosas, conformando un equipo de trabajo y de crecimiento personal con una dinámica que a mí me encanta y que me ha permitido ampliar mi visión de mundo. Siguiente. Ok. ¿Qué es Monat? Monat es una marca orientada en productos saludables anti-envejecimiento y nos enfocamos nosotras en ayudar a las personas a construir vidas hermosas. Como dice allí, que es Monat, es naturaleza moderna y es una marca que maneja unos productos top uno en el mundo de ventas directas premium en el cuidado capilar. ¿Quiénes somos nosotras? Nosotras somos representantes y embajadoras de Monat. Les voy a hablar un poco de cómo inicié yo aquí brevemente en esta industria. Resulta que yo empecé en Monat porque yo tenía un problema grave, grave en mi cabello. Yo era de las personas que me hacía dos o tres al año queratina y mi cabello según se veía muy bonito cuando ya estaba secado y cuando estaba con plancha. Que obviamente no utilizaba ningún producto para protegerme el cabello, que eso lo sé ahora. Entonces la realidad de mi cabello era otra cuando yo me lo lavaba porque mi cabello tenía que estar sí o sí seco porque mi cabello no era que te decían te vas a hacer la queratina, por lo menos a mí te haces la queratina y nada más te lavas tu cabello después y te lo secas con el secador y el cabello queda como si te hubiese pasado plancha o secado. Eso era mentira. Por lo menos a mí con mi cabello eso no sucedía. Entonces yo me lavaba el cabello y el cabello era horroroso, era horrible. Era un cabello bien chicloso, yo no sé si alguna de ustedes ha pasado por eso, pero era un cabello que yo me lavaba mojado y era chicloso y el cabello se me partía. Y si el cabello se me secaba al natural, pues imagínense ese cabello y esas puntas, horrible. El frizz, reseco, deshidratado, era de verdad horrible y la caída del cabello no era nada normal. Entonces fue allí cuando yo empecé a utilizar estos productos. Ah, otra cosa que quería decirles. Yo no sé si también ustedes han pasado por esto de que yo era de las que iba a la playa y era con el cabello que no me cayera una gotica o gorra o algo que no, nada, porque el cabello si le caía una gota y ese cabello se ponía así. O sea, de verdad que yo sufría muchísimo, yo no disfrutaba. Una playa, una piscina, era bañarme de los hombros para abajo. Así era mi disfrute en la playa. Hoy en día sí es verdad que disfruto de todo. Yo empecé a, dije, voy a darme la oportunidad en probar estos productos a ver. Y cuando, sin mentira ninguna, el primer día que yo empecé a utilizar mis productos, los productos en mi cabello, mi cabello dio un cambio increíble. De verdad fue esa hidratación que le faltaba, que yo lo sentía en mi cabello, que le faltaba. Y fue allí donde yo empecé a estudiar sobre esta industria, sobre Monat y sobre todo lo que tenía que ver con ventas directas, ¿no? Ustedes saben cuánto invierte Monat al año en investigación y en desarrollo de un producto que no sale un producto al mercado sin haberse testado en persona y sin haber tenido antes resultados. Nuestros productos o nuestras formulaciones, nuestra ciencia y los ingredientes de nuestros productos son recogidos de todas, de las partes del mundo donde menos contaminación hay. Por eso, los ingredientes de los productos se asemejan como que a las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y por eso es más fácil nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello que absorban esos ingredientes. Ok. ¿Qué hacemos nosotras aquí? Básicamente es recomendar unos productos premium anti-envejecimiento, productos que son seguros, de base natural, que tienen ingredientes probados, ingredientes seguros clínicamente probados por dermatólogos y por oftalmólogos. Tenemos fragancias seguras, son veganos y no son probados en animales. Lo bueno también es que estos productos son de alto consumo y lo bueno es que ayudan, cuidan nuestra salud y que también cuida el medio ambiente. Nosotros tenemos una gama de productos, productos de bienestar para el cuidado de la salud, que tenemos las gotas para dormir, tenemos el energy o tenemos la proteína, tenemos un sinfín, o sea, una gama bien amplia de productos para el cuidado de la salud. Tenemos una línea para el cuidado del rostro, de la piel, para los distintos tipos de pieles, pieles mixtas, pieles con ane, pieles sensibles, pieles secas. Tenemos también la línea, tenemos productos para, bueno, todos los productos para el cabello, para todos los distintos tipos de problemas que tengamos, tanto en el cuero cabelludo como en nuestro cabello. Tenemos productos para hombres, para niños, tenemos productos para mascotas, tenemos también nuestros productos de maquillaje, tenemos productos también para caballeros. Como le dije anteriormente, nuestros productos son de alto consumo y tienen la asesoría de dermatólogos y de oftalmólogo. Bueno, esto ha sido por toda mi presentación. Ahora sí les voy a dar el pase a mi siguiente compañera, Nancy. Esto lo había comentado, bueno, de nuestros productos que son probados, productos dermatólogos, que son probados dermatológicamente y oftalmólogos, oftalmólogos, desarrollados por expertos, respaldados por profesionales de la industria que confirman la seguridad, los estudios clínicos y las formulaciones. Son tecnologías innovadoras y son fórmulas que funcionan. Bueno, aquí les dejé fotos de unas compañeras de antes y después, de cómo tenían su cabello y cómo lo tienen de hermoso ahorita, y de mi compañera Nancy, el largo y lo abundante que tiene su cabello. Gracias, Nancy. Gracias, Janelle Lercy. Bueno, chicas, me presento. Mi nombre es Nancy López. Tengo 33 años de edad, mamá de dos nenas. Soy mamá, esposa y empresaria. Y me ha encantado formar parte de esta maravillosa oportunidad para poder seguir con esta vida de mamá presente, ya que tener dos hijas no es fácil. Bastante demandante, que me permite estar presente en la vida de las actividades de mis hijas. Actualmente una de ellas es gimnasta. Estar presente en cada competencia y creando un ingreso, o sea, eso a mí me ha parecido fabuloso. Especialmente me encanta compartir esta oportunidad con amas de casa, con mujeres que a veces por el hecho de ser mamás, piensan que no hay algo más allá afuera. Y la realidad es que sí hay. Hay una oportunidad que te está esperando, una oportunidad que estamos compartiéndoles por acá hoy día. Y principalmente, como les digo, me encanta compartir esta oportunidad con mujeres, especialmente mamás, que de repente tienen dos, tres horas al día, que pueden ingresarle, dedicarle, perdón, ese horario flexible, mientras que de repente sus hijos están en la escuela, o de repente que se toman el nap time. Ese es el tiempo el que yo también normalmente le dedico a mi negocio. Y que vean lo que es la visión. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? No solamente el estar en casa, pero sabemos que para nosotros es importante lo que es el bienestar de nuestra familia. Por lo tanto, a veces no queremos descuidar o dejar con una babysitter. Entonces, lo que queremos hacer es compartir esta oportunidad. Les comento un poquito de cómo comencé con la compañía. Realmente, cuando yo comencé, yo estaba en busca de lo que eran productos para la piel, porque esta parte de acá yo la tenía bastante reseca, ya que estaba en lo que era mi segundo embarazo. Entonces, prácticamente comencé a buscar una línea y dije, tiene que haber algo que sea bueno para mí. Porque ya había venido sufriendo por lo que era la deshidratación, especialmente en parte de la frente. De ahí comencé a ver a quien es hoy mi sponsor. Ella también es mamá. Y me identifiqué bastante con ella. Y compartió información sobre que podías adquirir productos premium. Premium, de alta calidad. Pero que si te... Ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que es dos maneras de cómo te puedes integrar a la compañía. Pero a mí me llamó bastante la atención la segunda opción. Porque dije, bueno, voy a ahorrar. Voy a comenzar también a generar ingresos. Y básicamente, desde que tú comienzas, desde ese momento comienzas a generar. Más adelante, una de mis compañeras le va a compartir sobre cómo, de qué manera tú puedes comenzar a generar ese dinero extra. Pero básicamente, para mí, yo comencé a decirle a prácticamente toda la mayoría de mi familia. La mayoría me apoyó. Y en dos semanas, realmente, yo obtuve lo que fue mi inversión para atrás. Así que yo les voy a compartir un poquito más aquí de la manera en la que tú te unes. Realmente tenemos tres, pero yo siempre me enfoco en dos. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta recibir beneficios, descuentos, promociones. Entonces, prácticamente la primera es un cliente minorista. Disfruta de todo lo que son los productos, pero pagas lo que es el precio minorista completo, una tarifa fija de manejo y envío. Y, pues, no requieres más, no necesitas más de compras ni nada. Pero, como les digo, no tiene realmente beneficios. Para mí siento que no hay beneficios. El único beneficio es que obtienes los productos directamente en tu casa. Igual tienes el asesoramiento de lo que es tu representante. Pero aquí viene el segundo, que es el cliente VIP. Este a mí me fascina porque tú vas a tener asesoría de una de nosotras directamente, ya sea para bienestar, cuidado del cabello, cuidado de la piel. Cualquiera de los productos que tú adquieras, en cualquier producto tú vas a disfrutar de lo que es el 15% de descuento. Vas a obtener envíos grátiles en órdenes que califiquen. Además de eso, entre más compras, más ahorras. Esto es un plan que se llama Purchase Plus, que básicamente cuando tú estás poniendo cosas en el carrito, ahí te va a dar lo que son las pautas a seguir. Si tú quieres un descuento adicional de entre un 15% a un 25% adicional de descuento, recibes productos que son de la línea Only For You, que solamente son para clientes y socios. Adicional a eso, también recibes lo que son ventas flash, que son buenísimas, ofertas especiales, ganas puntos. En algunas compras ganas puntos dobles. De hecho, ahorita tenemos un producto fabuloso de lo que es la línea del cuerpo, que si eres cliente VIP, adquieres el doble de puntos y de ahí puedes aprovechar esos descuentos para obtener tus productos favoritos. También tienes lo que son sorpresas de cumpleaños. Y ahí viene lo que es el Market Partner, que eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando yo me ingresé a lo que fue la compañía, porque dije, bueno, el cliente, ok, pruebo el producto, me ofrecieron también 30 días de garantía, pero yo vi un poquito más ahí en lo que fue Market Partner, que fue que cualquier persona a la que yo le pudiera compartir lo que era la información de los productos y la persona compraba, yo podía obtener una comisión. Entonces dije, bueno, me agrada más el Market Partner. Entonces ahí prácticamente tienes todos los beneficios, pero en lugar de un 15%, tú comienzas con un 30% y adicional el Purchase Plus también entre el 15 y el 25. Prácticamente vendes y ganas, ofreces los productos que son bien consumibles, ya en general sí nos compartió un poquito, pero son productos que básicamente todos estamos usando. Tú seguramente conoces a todas las personas allá afuera que están utilizando un shampoo, un acondicionador, un tratamiento, personas de repente que están buscando algo para su piel, que en mi caso fue así, personas que están buscando siempre los mejores ingredientes para el cabello de sus hijos, o de repente tu esposo está consumiendo productos para cuidarse la piel, o un afeitador, o sea, son productos que son consumibles. Y no me digas de lo que es el maquillaje. El 70% de las mujeres, yo diría que realmente es más, pero el 70% se dice que el 70% de las mujeres utiliza maquillaje. Y qué más que tú le vas a ofrecer a tus clientes lo que es un maquillaje, que mientras se maquilla, se cuida la piel, porque tiene ingredientes infused dentro de lo que es el producto. Esto quiere decir que mientras están maquilladas, nutre lo que es su piel. Adicional a eso, chicas, ustedes también tienen la opción como Market Partners, en que están recibiendo lo que son las comisiones por ventas de sus VIPs, están recibiendo comisiones por desarrollo de equipo, y están recibiendo también lo que son un cambio en lo que es tu cabello, tu piel, tu persona, a capacitaciones, realmente nunca estás sola por acá. Tienes la opción de ganar viajes. Yo he viajado con la compañía dos veces, a un viaje a Las Vegas, y a mí realmente yo digo, if it's free, it's for me. Entonces prácticamente a mí los viajes me encantan, y más cuando tú sientes que es porque tú estás trabajando, estás ofreciendo la oportunidad a alguien más, estás ofreciéndole tus productos que son bien consumibles, y también tienes la opción de pasar a lo que son... asistir a diferentes eventos, se viene una convención ahorita en septiembre, entonces realmente todo el tiempo te estás educando. Así que le paso por acá a mi compañera Mónica, un gusto que estén por acá. Adelante, Mónica. Nancy, pasa a Nikita, porque creo que Mónica no... Sí, ya estoy lista, ya estoy lista, gracias. Dale, ok. Estamos de vacaciones, chicas, pero esto es parte de nuestro negocio, cosas que pasan con los niños y así, pero ya, ya estamos acá, y bueno, voy a empezar. Mi nombre es Mónica, soy, este, tengo 36 años, soy mamá de tres niños, soy esposa, ama de casa, y bueno, tengo 10 años que vine a Estados Unidos, ¿verdad? Y este, y hace tres años y medio, empecé lo que es mi negocio, ¿verdad? Mi emprendimiento. Para mí fue algo totalmente nuevo, fue, o sea, la primera vez que hago este tipo de negocio. Nunca me imaginé, nunca me imaginé que fuera a hacer este tipo de negocio. Yo miraba, ¿no? Como mis tías, las amigas, o sea, muchas personas hacían un negocio de este tipo, pero yo decía, no, ¿cómo voy a vender un producto? Yo no sé hacer eso. O sea, nunca lo he hecho, y aparte, pues, venir acá a Estados Unidos, pues no conocía personas cercanas a mí, ¿verdad? Que yo le fuera a ofrecer lo que es el, pues el producto, o el hacer igual lo que es este negocio. Pero dije yo, bueno, si no lo intento, nunca voy a saber, nunca voy a saber si soy capaz de hacer este tipo de negocio, o si eso de verdad es para mí. Y este, y pues lo intenté, y como les digo, ya tengo tres años y medio dentro de esta, de este bello negocio. Me ha ayudado muchísimo, muchísimo, tanto personalmente como profesionalmente. Este, lo que, lo que me encanta es que no dejo de hacer lo, lo que, lo que tengo que hacer, obviamente, como ama de casa, como mamá, como esposa, y eso es lo que me gusta. O sea, yo ahorita, por ejemplo, salimos de vacaciones, y este, y estoy haciendo mi negocio, generando ingresos, pero estoy disfrutando también de mi familia. Y eso es algo que, que a mí me hubiera gustado tener anteriormente, que si a mí me hubieran ofrecido este negocio antes, o sea, otra cosa fuera así, yo creo que cuando se aparecen las, las oportunidades, uno las tiene, las tiene que tomar. Si a ti te está llamando la atención, si traes como que esa espinita de que dices, bueno, no sé hacerlo, pero lo puedo intentar, no sé lo que me puede esperar. Y eso fue lo que yo pensaba, y me aventé, o sea, tomé el riesgo, y este, y aquí estamos, gracias a Dios. Y pues, en busca de, obviamente, de nuestra libertad financiera, de sentirnos libres como, como mujeres, como personas, o sea, porque a veces estando en casa, con los hijos, se nos va el mundo, se nos va la vida, y necesitamos también nosotras, pues, desarrollarnos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito, ¿me ayudan Nancy? Un poquito, este, sobre, sobre lo que es, ay, pásamela eso, porque se me fue. Ahorita se pasó algo, y, y como que, ah, les voy a hablar de cómo tú puedes, ser este parte, ¿verdad? De este, este hermoso negocio, cómo tú puedes iniciar tu negocio, y es como todo, ¿no? Es, es este, hacer lo que es una inversión personal. Cuando yo, yo inicié este negocio, o sea, yo quería empezar a cuidar de mí también, y este, y dije, bueno, si puedo empezar a cuidar de mí, y puedo también generar un ingreso, recomendando lo que yo utilizo, porque, obviamente, si yo voy a utilizar un producto, ¿verdad? Y lo voy a recomendar, tengo que saber cómo funciona ese producto. Entonces, yo, yo inicié, fíjense, yo quería cuidar de mi piel, pero en ese momento, no había productos para la piel, o sea, no había kits de inicio para la piel, y empecé con el cabello, y yo decía, no, mi cabello no necesita nada, pero ustedes no se imaginan, cuando yo probé la línea de cabello, bueno, fue un boom, fue un boom tanto en mi cabello, como en, o sea, en mi mente decir, guau, qué mal estaba yo, y sí necesitaba esto. Entonces, hay estos diferentes, son los seis diferentes tipos de paquetes, ¿verdad? Con los cuales tú puedes empezar este negocio. Vienen dólares, y vienen euros, porque también estamos en Europa, ¿verdad? Entonces, está lo que es el paquete básico, hay uno que está súper accesible, que es el de 149, miren, ese no siempre está, ese paquete está ahorita de promoción, está en 149, en realidad, ese paquete está en 199, todos los paquetes que están ahorita, tienen un 50 dólares de descuento, o sea, ahorita, pero tú puedes seleccionar el que tú quieras, ¿ok? Está el de 149, el de 249, 199, 400 y 650 dólares, cualquiera que tú quieras escoger de aquí, para piel, piel y cabello, este, piel y bienestar, bienestar y cabello, o sea, hay un mix, hay un mix, aquí que tú puedes, este, empezar para probar, ya sea tu cabello, ya sea tu piel, este, o tu bienestar, y entre más producto, yo digo, ¿por qué no empecé con el más grande? Porque entre más producto, tú pruebas, pues tienes más, más variedad para tú, ofrecer dentro de tu negocio, ¿me ayudas con la, con la que sigue? Creo que son, son dos, ¿verdad Miss? Y les voy a hablar un poquito, de los beneficios, ¿verdad? De ser un tosio, la primera, y que me encantó, es que tenemos 30 días, de garantía, o sea, tú pruebas el producto, pruebas el negocio, y si tú dices, ¿sabes qué? No me gustó, no me funcionó, si tienes 29 días, que, que empezaste este negocio, y dices, ¿sabes qué? No, eso no es para mí, regresas el producto, y se te regresa tu dinero, tenemos también lo que son las capacitaciones, entrenamientos, con los grandes líderes, coaching, ¿verdad? Reconocido con, con este, con grandes, este coach, ¿verdad? Dentro de, de lo que es la, la misma, o sea, lo que es dentro de, de lo que es, ¿cómo se llama? Se me fue, perdón, lo que es este, el MLL, y este, y también, o sea, participas en eventos, y viajes exclusivos, podrás formar también, parte del Motor Club, 10 maneras de generar ingresos, tendrás tu propia página web, donde con esa web, tú vas a tener tu propio link, ¿verdad? En el cual tú vas a poder, este, compartir con las personas, que van a querer, o sea, adquirir tu, tu este, el producto, o entrar al negocio, eh, también van a, eh, o sea, no, no tienes que estar comprando, eso es lo que me gusta, que no tienes que tú estar comprando nada mensualmente, no tienes que tener una cuota fija, o sea, tú si no deseas, eh, comprar producto en este mes, no lo compras, y no pasa nada, no tienes que estar pagando nada al mes, ¿verdad? Simplemente, hacer tu negocio, aquí vienes a ganar, vienes a generar, no a perder, ¿verdad? Tu dinero, y tienes, este, ah, pues aquí está, lo de sin inventarios, y sin cuotas mensuales, a continuación, pues ya sigue mi compañera Nikita, y gracias por estar acá. Hola, hola, perdón, hola, me presento con ustedes, chicas, gracias, gracias, yo soy Nikita, este, pues soy mexicana, soy mamá de cinco varones, y pues les cuento rapidísimo de mí, yo cuando empecé este negocio, sinceramente, como la mayoría de aquí, de mis amigas, no tenía conocimiento, de nada, de nada, este, llegó a mi vida en un momento muy difícil, ya que estaba atravesando una situación económica bastante, bastante dura, este, yo fui de las personas que no a la primera le dije que sí a esta oportunidad, por ahora en mi mente, digo yo, varias excusas que me ponía en la mente de que no sabía, de que sí era buena para esto, y sinceramente no tenía conocimiento de nada de lo que era esto de, de el MLM, yo sinceramente, yo miraba a las personas haciendo esto, y dice yo, ay, nomás están vendiendo a lo loco, este, cuando me volvieron a ofrecer la oportunidad, yo sinceramente le dije a la amiga que me invitó, ¿sabes qué? Es que pues no tengo dinero ni para empezar a hacer esto que tú me estás diciendo, me dijo, si ese es el problema, pues no te preocupes amiga, yo te voy a ayudar, te voy a prestar el dinero, pero ya déjate de excusas, este, tal y como lo compartieron ellas, cuando yo inicié solamente había unos paquetes básicos para el cabello, yo empecé con el paquete más básico de, de 200 dólares para el cabello, sin saber que yo necesitaba algo en mi cabello, yo igual que mi compañera Mónica decía ya, no, mi cabello está súper bien, y yo iba y juraba y perjuraba que mi cabello no le pasaba nada, este, pero sí estaba constantemente cambiando de productos, cada que iba a la tienda era de que agarraba el producto, y el que le era más bonito es el que me compraba y se acababa a los 15 días, y pues volvía a la misma rutina, este, poco a poco fui aprendiendo más sobre este negocio, más de cómo se trabaja, todo, todo el detrás, yo no entendía nada de eso de que, ay, tienes tu propia página web, lo que a mí me, se puede decir, me cautivó, fue de que, tienes 30 días de garantía, si no te gusta, regresas el producto, y se te regresa tu dinero, entonces dije yo, bueno, si no me gusta, para que me deje de joder mi amiga, lo pruebo, si no, lo regreso, le regreso su dinero, y no pasa nada, pero también yo tenía un hambre, una necesidad de poder ayudar a mi familia, ya que como les estaba diciendo, estaba atravesando una situación muy difícil, viviendo en la casa de un tío mío, en el garage, en ese momento tenía solamente a mis cuatro varoncitos, pero sí estaba muy desesperada de hacer algo, para poder ayudar a mi familia, este, cuando me metí de lleno a este negocio, y empecé a mirar las gratificaciones, y las recompensas, y el de que poder estar en mi casa, ayudando a mi esposo, y a mis hijos, y seguir haciendo lo que ya estaba haciendo, y que me estaban dando un cheque cada viernes, y un bono cada quince, fue algo que me hizo explotar la cabeza, y decir, bueno, esto es definitivamente para mí, este, y pues como todo lo que han mencionado ellas, fue algo padrísimo, porque, ir mirando de que van saliendo nuevos productos, y vas conociendo más cosas, de cómo es que puedes presentarles el producto a las personas, y no quieren hacer el negocio, pero quieren probarlo como siendo tu clienta, y saber de lo que tú les estás hablando, fue algo maravilloso también para mí, este, y pues, eso también, de que, saber de que esta compañía, estaba en pleno crecimiento, estábamos en pleno crecimiento global, cuando yo inicié en este negocio, solamente creo que estábamos, sin mal no lo recuerdo, en, como en cinco países, y ahora hemos estado creciendo, tan, tan rápido, este, Nancy, si me ayudas a, a lo que siguen, aparte de eso, de que, pues, no se tienes que preocupar, de que, el producto es exportado, de otra parte, que no es dentro de aquí, de, de, de los Estados Unidos, sino que es un producto, de origen, ahora sí que, americano, y que la exportación sale, desde aquí, desde Estados Unidos, a los diferentes países, a los que estamos entrando, este, sale el producto directamente, de la fábrica, en la caja, hasta la puerta de tu casa, nadie de nosotras, tiene que tocar ese productito, solamente, tú llegas, haces tu orden, y pues, la compañía se encarga, de hacer todo el proceso, y te llega a la puerta, de tu casa, y es algo tan maravilloso, saber de que, yo no me tengo que preocupar, de nada de eso, de que si a mi clienta, le llegó algo mal, yo puedo llamar a la compañía, y ellos me dicen, no te preocupes, nos encargamos de eso, y le ayudan a mi clienta, para que, ese, a lo mejor, sabor agridulce, de boca, se le quite, y pueda estar contenta, este, ayudándoles, con algún problema, que haya recibido, en su paquete, entonces, para mí, eso fue, fabuloso, sin tener que preocuparme, yo, de que, ay, tengo que ir al, al correo, con mis cuatro niños, hacer envíos, nada de preocupaciones, por eso, dije yo, fabuloso, seguimos trabajando, en esto, este, además de eso, de que, como les acabo de mencionar, estamos en plena, expansión, global, o sea, esto apenas, es, el comienzo, de todos los países, a los que nosotros, vamos a llegar, y qué bonito, que también fueras parte de esto, y que también puedas ser, embajadora, este, se me fue la palabrita, este, para cuando inicias, en un, nuevo país, actualmente, ahorita nos encontramos, en Estados Unidos, Canadá, este, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Lituania, España, Nueva Zelanda, y Australia, este, Hawái, Puerto Rico, y recientemente, abrimos nuestras puertas, al mercado, de compra, en México, y Colombia, entonces, ha sido algo maravilloso, ser parte de esto, que está, como les digo, creciendo tan, tan rápido, vamos a estar cumpliendo, próximamente, 10 años, en la compañía, entonces, este es el mejor momento, que yo te puedo decir a ti, que puedes, iniciar, con miedo, con todas esas dudas, con todas esas cosas, de que si eres bueno, o no eres buena, la mayoría de nosotros, que estamos aquí, empezamos esto, también, sin saber, el gran potencial, que esto, nos ha dado, a cada una de nosotras, entonces, yo estoy más que segura, que la persona, que te envió esta llamada, como lo dijo, mi amiga, ayer en Leslie, no fue por, no más porque sí, o no más porque, ay, entra la llamada, fue porque está mirando, algo en ti, que también en un principio, se nos miró en nosotras, y pues, por eso quisimos compartir, y te queremos compartir, esta invitación, para que seas parte, de esta, gran compañía, que te puede ayudar, bastante, 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 este, les quiero dar las gracias, a todas las personas, que nos acompañaron, por tomarse el tiempo, de estar aquí, no olvides, de contactar, a la persona, que te mandó esta llamada, para que, empieces, te responda, todas las dudas, que puedas tener, este, que a lo mejor, hayan quedado inconclusas, en esta llamada, no dudes, en mandarles mensajes, y pues, muchísimas, muchísimas gracias, a todas las personas, que nos acompañaron, y que nos estarán mirando, en la repetición, que tengan bonito día.